¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien y también espero que sigan repasando lo que hemos estado viendo esta semana. El día de hoy, ¿qué creen? ¡Ya es viernes, chicos! ¡El último día de nuestra semana número 9! ¡Fantástico! Bueno, el día de hoy estaremos platicando sobre un animal muy especial. Es este. Su nombre es delfín. Les voy a mostrar una imagen para que puedan observarlo con atención y les platicaré sobre sus características, sus curiosidades y, por supuesto, su alimentación. Espero que estén listos, chicos. ¡Vamos a empezar! Esta es la imagen que yo traigo para ustedes sobre un delfín. Bueno, las características principales de este delfín es que los delfines pueden llegar a medir de 2 a 3 metros de largo o de 6 a 7 metros. Esto siempre dependerá de la raza del animal. Bueno, otra característica que es muy importante es que estos se diferencian de otros peces por el tamaño de su cabeza, chicos. ¿Y qué creen? Cuentan con un espiráculo sobre su lomo, en esta parte de aquí. ¿Pero qué es un espiráculo, chicos? Bueno, un espiráculo es un orificio por el que ellos respiran. ¿Y qué creen? Su respiración no es igual a la de los seres humanos, o sea, nosotros, porque nosotros no podemos decidir cuándo respirar. Lo hacemos automáticamente. Pero estos animales sí pueden decidir el momento en el cual salir del agua a tomar aire. Muy bien, chicos. Pasan la mayor parte del tiempo en el agua y cuando han pasado 5 u 8 minutos, ellos deciden salir para respirar. Bueno, otra de sus características. Los delfines siempre van a ser de color gris, chicos. ¿De acuerdo? Ese es su color. Bueno, a estos animales les gusta vivir en mares cálidos, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mares que son calientitos y la mayor parte del tiempo se encuentran cerca de las costas, o sea, en los lugares menos profundos del océano. ¿Por qué? Bueno, estos animales son muy sociables e inteligentes y se llevan bien con los seres humanos. Incluso, algunas veces los ayudan a pescar. Bueno, ahora sí. Algunas de las curiosidades sobre estos animales es que ellos se comunican con otros delfines por medio de sonidos, chicos. Depende de lo que ellos estén deseando. En ese momento, el sonido que interpretarán. Otra de sus curiosidades es que estos animales tienen un nombre exactamente como el nuestro. Por ejemplo, cuando nosotros, los seres humanos, nacemos, mamá y papá nos otorgan un nombre. Bueno, pues a los delfines también sus madres les otorgan uno. ¿Cómo lo hacen? Bueno, justo en el momento en el que los delfines nacen, sus madres interpretan un sonido en particular. Nunca será el mismo para todos los demás. Ok, lo hacen repetidamente, en distintas ocasiones, para que el delfín, el pequeño delfín, pueda reconocer ese sonido. Y de esta manera es como ese delfín se ha llamado. ¿De acuerdo? Bueno, otra de las características que es igual de importante sobre estos animales es que tienen un oído muy fino, chicos. Les falla la respiración, pero por medio de la vista y del oído es que ellos suelen cazar a sus presas. Bueno, otra característica que es igual de importante sobre estos animales es que duermen con la mitad del cerebro, chicos. ¿Se imaginan algo así? Bueno, supongamos que la parte derecha de su cerebro está dormido. Bueno, pues automáticamente su ojo izquierdo quedará abierto, chicos. Esto lo hacen para mantenerse alertas todo el tiempo. Descansan, pero están alertas al mismo tiempo. Muy bien, chicos. Pues ahora sí ya conocemos sus curiosidades. Ahora, por último, su alimentación. Cuando los delfines son adultos, se convierten en carnívoros. ¿A qué me refiero con esto? Que comen carne. Suelen comer calamares y distintos tipos de peces, chicos. Incluso comen algunos crustáceos que tengan concha suave. ¿Para qué puedan tragarlos con facilidad? Bueno. ¿Pero qué creen? Cuando los delfines son bebés, ellos tan solo se alimentan de la leche materna. Exactamente igual que nosotros, chicos. ¿Lo ven? Estos animales se parecen demasiado a nosotros. Ahora bien, hablaremos sobre un color. El color que yo les traigo el día de hoy es el color café, chicos. Ya lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Bien. Este es mi color café, chicos. El color café se encuentra en muchos objetos y en muchos lugares. El color café en inglés se pronuncia brown. ¿Cómo, chicos? Brown. Muy bien. Excelente. Bueno. Pues ahora necesito que observen mi pizarrón, porque hay algunos objetos que son de este color. Hay que identificarlo. Por supuesto, chicos, mi huella de color café es de color brown. Bien. Ahora, yo les voy a mostrar algunos objetos de uso cotidiano que también son de este color. Por ejemplo, Este instrumento que se llama flauta es de color café, o sea, que es de color brown. Recuerden, chicos, que aunque existan diferentes tonalidades de los colores, no significa que no son de ese color. Este flauta es de color café al igual que esta mancha de color. Esta pulsera de aquí también es de color café, chicos. Este arete también es de color café. Este lapicero también es de color café, o sea, que también es de color brown. Este cepillo, chicos, este cepillo también es de color café, o sea, que también es de color brown. Y por último, chicos, este es un sombrero. Se usa para ponerlo en la cabeza. Y también es de color café, o sea, que también es de color brown. Bueno, chicos, ahora para finalizar, les voy a mostrar una imagen que puede servirles para su tarea. Bueno, supongamos que yo soy un pez y estoy dentro del mar, chicos. Bueno, observen esta imagen. En esta imagen podemos apreciar dos delfines, chicos. Uno está aquí y otro está aquí. Bueno, pues podemos decir que este delfín se encuentra afuera del mar y este delfín se encuentra adentro del mar. ¿De acuerdo? Ahora sí. Si yo fuera un pez, en este momento estoy adentro del mar. y si yo hago esto, estoy afuera del mar. ¿De acuerdo, chicos? Espero que haya quedado más claro. Una cosa es estar dentro y otra cosa es estar fuera. Muy bien, chicos. Ahora sí. Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido y se hayan divertido mucho conmigo este día. Los veré el lunes. Los quiero mucho, chicos. ¡Descansen! ¡Mua!